Sí, muchas gracias. La información nos llama en directo con Edmundo Gutiérrez, ¿dónde se encuentra? Nicole, estamos en este momento en el puente de Virubiru, a unos metros prácticamente, donde ocurrió el actual accidente la pasada semana que cobró la vida de dos hermanos. Estamos viendo que los familiares están con carteles exigiendo justicia, estamos viendo aquí el rostro del presunto responsable de este accidente que encondecía la chata, que terminó arrollando a los hermanos Marco y Daniel. Ellos son, el señor Marco tenía una hijita, recordemos, Daniel tenía 19 años y estaba acompañando a su hermano a su trabajo, a su primer día en todo caso. Estamos con la señora Roxana, que es mamá de ambos, vamos a conversar con ella para sentir un poco de su pesar también al respecto de que se haya liberado el conductor de este accidente. Señora Roxana, complicada la situación, es un pedido de justicia muy fuerte y latente. Bien, está me llamando, buenos días, Pablo. No, 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 no. Por favor, lo que yo le pido, por favor, lo que yo más clamo, es que el asesino vaya preso, por favor, por favor, lo que más le pido. La policía dice que no estaba borracho, a mí no me garantiza que estaba, estaba. Porque las autoridades que le han dicho al respecto. Que él no estaba borracho, que él no estaba tomado, que él no estaba, a mí no me garantiza si a mí me están avisando a las dos de la tarde, y teniendo los celulares y la entidad de mi bebé. Y eso que fui yo, que llamé, no fueron ellos. Fui yo, sí. Y también para sacarlo a mi bebé, ese día ellos no nos dieron, nosotros nos votamos para sacarlo. Yo lo que quiero es que lo metan, eso, por favor. ¿Han conversado con la fiscal, señora Roxana? No hemos conversado, ella no ha conversado con nosotros para nada. Lo de una declaración, diciendo ese día viernes que él iba a salir libre, no era malo. Con nosotros no ha conversado, para nada, ni la fiscal, ni el juez, ni nadie. ¿Cuáles faltan sus cinco, señora? Yo tengo cuatro hijos varones y tres hijas mujeres. Cuatro salieron a trabajar y de los cuatro solo regresaron dos. Mi hijo varón, mi bebé ultimito y mi hijo mayor de los hombres. Él dejó una niñita de este año, que también está llorando a su papá. Y no la podemos traer, porque usted sabe, no se puede, troncillo. Pero yo lo que quiero es que este hombre vaya preso, por favor. Con el derecho humano, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está la justicia en Santa Cruz, por favor? ¿Dónde está la justicia? Bueno, estamos escuchando, Nicole, el pedido de justicia al pesar. El lamento de parte de esta familia que ahora está aquí, en el lugar del hecho, justamente. Exigiendo que el conductor pueda ser enviado con detención preventiva al penal de Palmazona. La que fue liberada el pasado viernes por la fiscal Carla Barrón, que llevó a cabo la audiencia en el municipio de Guarnes. Y se tomó esta determinación. Desde el puente de Viru-Viru, Nicole, es el reporte que le brindamos. La familia pidiendo justicia ante este lamentable hecho. Y vamos a recordar un poco lo que ha sucedido la semana pasada, el jueves, al promediar las 8 de la mañana. Donde el que tenía que ser su primer día de trabajo para estos hermanos fue el último día de sus vidas. Lamentablemente, en la carretera al norte, a la altura de Valle Sánchez, es que una chata aplastó a estos hermanos jóvenes, con familia, con hijos, llenos de vidas, yendo a trabajar. Era su primer día de trabajo. Iba a ser su primer día de trabajo y lamentablemente fue el último día de sus vidas. Edmundo, volvemos con usted, por favor, en directo, para hablar con los familiares. Porque entendemos que también la mamá está acompañada de familiares que están en estos momentos pidiendo justicia, con carteles en mano. Que nos comenten, por favor, sobre estos días y sobre la liberación de este hombre, este presunto responsable de este hecho. Exactamente, Nicole. Estamos aquí con uno de los familiares también que acompaña a la mamá. Bueno, el pedido es latente, ¿no? Había una mala oposición del Ministerio Público. ¿Cómo dice? Usted mencionaba que había una mala oposición del Ministerio Público, de la Fiscalía. Sí, la señorita, la que habla Barrón, sí, ya lo declaró libre antes que sea la audiencia. Y el día viernes, cuando enteramos a mis dos hermanos, el tipo ya estaba libre. Nosotros ni sabíamos, nosotros recién nos enteramos por la tele, que él ya estaba en libertad ya. Y eso no tiene que haber dos personas que matan a dos jóvenes, está libre. Eso no tiene que suceder aquí, en este país. No tiene que haber nada de eso. ¿No han logrado hablar con la fiscal ustedes? No logramos hablar con nadie, nadie se ha comunicado con nosotros, ni los familiares del asesinato, ni nadie, ni la fiscal que fue, nadie. ¿Lo toman como un asesinato ustedes? Lo tomamos como un, sí, como un asesinato. Por la posibilidad de él, de no asegurar bien su chata. Mi paciente no fue un accidente, un accidente puede ser que se ha voltado a irnos a la chata, pero ha matado a dos jóvenes. Y ha matado a dos de mis hermanos. Eso fue a las ocho de la mañana y recién nos enteramos a las dos de la tarde. Ellos ya estaban en la morgue. Y es que ya estaban totalmente... Y eso no tiene que haber hecho. Bueno, Nicole. La palabra es de uno de los hermanos que está también justamente aquí en Juntado. Bueno, en el lugar, en todo caso, donde ocurrió este hecho. Es muy complicado la situación para ellos que tienen que vivir con el pensar de que la persona responsable del accidente que le quitó la vida a estos dos jóvenes está libre todavía. Un lamentable hecho de tránsito ocurrido en Santa Cruz, en la carretera al norte. Edmundo, por favor, damos lectura a los carteles que están en estos momentos con fotografías también de estos hermanos que lamentablemente perdieron la vida. Sí, bueno, en este se lo leo porque a ustedes les va a salir al revés. Dice, ¿qué clase de mundo es este que puede mandar máquinas a Marte y no hacer nada para detener al asesino de un ser humano? Es este cartel grande que tenemos aquí. Tenemos otro, que es el que sostiene la mamá. Nos dice, justicia para los hermanos Marco y Daniel. Marco de 31 años, Daniel de tan solo 19 años, que lo acompañaba a su hermano a trabajar. Aquí tenemos otro cartel donde están las fotografías de Marco y Daniel. Aquí nos dice, hermanos Rivero, Marco y Daniel, ahí los estamos viendo. Por este otro lado tenemos ya el cartel de Carmelo Soleto Palacios. Él es el susto responsable que aún está libre porque así lo determinó la juez. Y, bueno, él es quien conducía por la carretera al norte con esta chata mal amarrada porque es algo evidente. Estaba mal amarrada la chata, solo con un alambre nos han mostrado fotografías, incluso las autoridades que investigan el hecho. Entonces la irresponsabilidad es latente. Y ahí estamos viendo que los familiares se han sumado incluso. Carmelo Soleto sería el responsable de este accidente de tránsito ocurrido la semana pasada, el día jueves. Ayer la familia estaba movilizada, ¿no? En una protesta, lo mostramos. Y hoy, ¿hasta qué hora van a estar en este lugar? ¿O qué piensan hacer al respecto? ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Qué respuesta han tenido? ¿Por qué es que ellos ahora se están movilizando? Claro, nos decían pidiendo justicia, pero ¿qué les han dicho las autoridades, sus abogados, referente a esta situación y las movilizaciones que quieren llevar adelante y que lo están haciendo en estos momentos en el lugar del hecho, donde ocurrió este accidente? Respuestas, Nicole, no les han brindado, es lo que nos mencionan ellos. No han tenido oportunidad siquiera de poder conversar con la fiscal asignada al caso. Ellos están apostados aquí, nos decían que quieren hacer un bloqueo. Vamos a conversar. ¿Se va a cumplir con lo que ustedes dijeron de hacer un bloqueo aquí en este punto? Sí, se va a cumplir. Haga un ratito, vamos a tomar la carretera hasta que nos escuchen. No nos vamos a mover de aquí. Vamos a hacer el bloqueo. Aquí nos vamos a quedar hasta que tengamos respuesta. Hasta que terminemos sobre esto y estén presos. Perfecto, muy bien. Bueno, ahí está Nicole entonces la respuesta a su pregunta. Ellos van a permanecer aquí en este momento, están a un lado de la carretera. ¿Dónde se registró el accidente? En unos minutos más ellos aseguran que van a trasladarse hasta la carretera, hasta el puente de Virubiru, donde iniciarán este piquete de bloqueo. Van a tomar la carretera, así lo han anunciado la familia de estos hermanos que lamentablemente fueron aplastados por una chata en la carretera al norte en Santa Cruz. Gracias al mundo por la información. Vamos a continuar con más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!